Las letras y la forma de retratar a su sociedad, la sociedad más cercana, que es la sociedad británica, él coge elementos de un estilo cómico de los años casi del siglo XIX, lo que aquí podía ser la revista o el cumpleo, él coge elementos del Music Hall británico. Era la música de sus padres, o sea, voy a decir que quería, quiero hacer canciones que tengan éxito, pero también quiero hacer canciones que puedan cantar mis padres en el papio. Los míos hicieron que en algún momento están en un asiento de cadencia, porque los fue el de 50, pero bueno, era una música que tomó este tipo de ritmos. Y estos ritmos, los incorpora sus danciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a encontrar también un poco cómo eran los dos hermanos. ¡Gracias!